Cuando tuvimos un aumento de dos a tres casos por día, que se daban de manera esporádica entre el 28 de febrero y el 12 de marzo, y el 13 de marzo tuvimos 12 casos, en este mismo espacio dijimos, se triplicó el fenómeno, se triplicó la carga de casos de COVID. 12 comparado con tres a cuatro. Entonces, esto fue suficiente para tomar una decisión, decisión que estaba programada para ser tomada en el momento en que ocurriera ese fenómeno, a pesar de que son sólo 12 casos, lo fueron en su momento. Entonces, esto ilustra cómo cuando uno entiende lo que está ocurriendo, los datos son la pieza mínima de la que hay que tomar una interpretación basada en evidencia que nos lleve a tomar decisiones. En este caso concreto que les estoy diciendo, ¿cuál fue la decisión? Iniciar las medidas de mitigación comunitaria. Apreciativamente uno podría decir 12 casos que poquitos casos, ¿no es cierto? Y uno podría pensar, comparémonos con otros países. En ese momento había países ya, desde luego Italia, España y otros, que contaban por miles o decenas de miles sus casos. Y uno podría decir, 12 casos no es nada. Fue muy importante, 12 casos, porque ya no eran cuatro o tres, eran 12. Entonces, por eso hemos insistido en eso. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Por qué confiamos en los datos y confiamos en su interpretación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!